No me hacen falta muchas palabras Para darte mi amor Solo te pido, linda morena Que escuches esta canción Soltada al viento por un sendero Prendida en un gallegón Si me hacen palma que ando de palma Que mujer tu ego soy No le hagas caso, no creas nada Solo soy un cantor Sé que te han dicho que soy malbichón Que anda de flor en flor Noche estrellada, luna en diablada La vento de un bandoneón Ya vi en el alba, linda muchacha Enamorado estoy Todos tus besos en el regreso Me nublan la razón Segundita Noche en diablada, luna en diablada Y vino trasnochador Bajo tu ventana, linda muchacha Te dejo mi corazón Con muchos changos bien machaditos Te canto mi canción Viejas tonadas Viejas tonadas, huecas saltadas Y un bombo por un corazón Guitarra prestada, enharinada Y una flor de cardón Todo este canto bien sentidito Te cuentan de mi ilusión Te cuentan de mi ilusión Noche estrellada, luna en diablada Lamento de un bandoneón Ya vi en el alba, linda muchacha Enamorado estoy Todos tus besos en el regreso Me nublan la razón ¡Oh, chacarera! ¡Oh, chacarera! ¡Oh, chacarera! Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma A devolverá la vida En los primeros acordes Y cerrarán las heridas Del hacha cruel de los hombres A devolverá la vida En los primeros acordes ¡Vamos, vamos, mamita! Si hay lágrima y mitad de estrellas Se han derramado en tu sombra Oscuro a tu luna llena Se ha de encender con mi cosa Si hay lágrima y mitad de estrellas Se han derramado en tu sombra Guitarra, dame tu magia Para cantarme a mi tierra Quiero sembrar en tu caja Semilla de chacarera Guitarra, dame tu magia Para cantarme a mi tierra Vamos a ver Las manos, las manos, las manos, las manos, las manos Con el otoño y el viento Vamos, 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 vamos Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído Se acaba Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Guitarra, dame tu magia Estrenes en las manos Y algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Guitarra, dame tu magia Para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja Semillas de chacarera Guitarra, dame tu magia Para cantarle a mi tierra ¡A ver las manos, fama ya! ¡Un grito fuerte! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Manitos, manitos, manitos, fama ya! ¡Vamos! ¡Canta el chango, Toby! ¡Vamos! ¡Manitos, vamos, Tucumán! Me enamoré por esa tibieza que tiene toda tu piel con la furia loca que solo vive el amor ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor como una paloma que vuela en busca del sol para ser el ángel que implora por nuestro amor Te enamoré del flamen, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias por eso quiero darse mi vida ¡Ay, amor! Por ti me enamoré del amor, por ti me juego el alma Sin mi ya no hay mañana, ni mi amor, mi vida no vale nada, no vale nada ¡A ver el grito de ustedes! ¡Vamos ya! Me enamoré del amor Sueña el amor como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que explora por nuestro amor Me enamoré del saber, del aire, de tus sonrisas, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida A ver, todos contigo Ay, amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti, mi amor, mi vida no vale nada Ay, amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti, mi amor, mi vida no vale nada Sin ti, mi amor, mi vida no vale nada